¡Vamos a otra de las copas! La de la CONCACAF, Toluca y Cruz Azul estarán buscando hoy el título de campeones del 2013-2014. El de Aida fue un marcador empatado a cero, así que pues simplemente los dos porteros, tanto José Jesús Corona, al que se le perdonó un castigo, y Alfredo Talavera, estarán buscando ser los héroes en este enfrentamiento. Escuchemos al director deportivo de Cruz Azul, Agustín Manso, y también tenemos las palabras de un hombre procedente del Toluca, el paraguayo, Pablo Velázquez. Hay que intentar hacer las cosas como venimos haciéndolas, cada quien haciendo su trabajo, y creo que haciendo eso seguramente alcanzará para que este partido sea notable, que tengamos la fortuna de salir adelante también. Nos encontramos contra un equipo difícil, por eso también llegó a la final, pero el que haga mejor las cosas seguramente le va a ir bien. Y nada más presentarse a la final, hacer el mejor trabajo posible, y que la suerte esté de nuestro lado. El llegar a ganar un campeonato pues le daría mucha alegría a toda la institución, a todos los aficionados, y lo vamos a intentar, lo vamos a trabajar, lo vamos a seguramente a lograr haciendo bien las cosas. Tenemos que proponer y ir como queremos enfrentar este partido de esa forma, apretar el primer minuto y buscar ahogar al rival. Estamos muy, la verdad, con mucha ilusión de clasificar al Mundial de Clubes. Sabemos que va a ser difícil, tenemos a un rival que juega bien, de buenos jugadores, pero la ilusión y el sueño que tenemos es, a muchos de acá no les ha tocado estar tampoco a mí, entonces queremos salir campeón para estar en el Mundial de Clubes, esa es la ilusión principal que tenemos. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.